Hey buenas que tal, hoy os traigo un nuevo juego de supervivencia y terror, el Billion Despair. Y ahora os leo la sinopsis para que sepáis de que va. El juego tiene lugar en la isla de Ansora, epicentro de una catástrofe paranormal. La isla es un entorno extremadamente peligroso y hostil lleno de monstruos, anomalías y algunas cosas más. Y nosotros manejamos a un voluntario de la empresa New Light y tenemos que recabar datos sobre que es lo que pasó en la isla hace dos años. Esto es la sinopsis del juego y la verdad es que no tiene mala pinta. Tengo que deciros que el juego está en Early Access así que no está acabado y le irán añadiendo más monstruos, más historia, misiones secundarias y demás. Lo que vais a ver es nuestro primer contacto ya que este juego se puede jugar en cooperativo y como no, juego con vice one more time. Vais a ver nuestro primer contacto con el juego y como lo flipamos con algunas zonas y monstruos que van saliendo. Y nada más, dejad vuestro like si queréis ver más de este juego, comento que os ha parecido y os dejo con el vídeo. Por cierto, no es agua, es hielo. El mar está congelado. ¿O es que no la han puesto? Estoy andando por encima. Tengo una botella de alcohol. ¿Eres tú? Sí. ¿Dónde estás? Así. ¿Qué pasa, güey? Vamos a la luz. Cuidado que había bichos por aquí, creo. Así. Te falta... ¿Qué te pasa en la cara? Me falta cara. Mira, tú te pareces a mí pero con una especie de cresta rara. ¿Tengo cresta? Sí. Bueno, cresta. Debes el pelo solo en la parte del medio. ¿Eh? ¿Cómo te has visto tú? No, yo te estoy viendo a ti. Digo que se parece a mí, a mí de verdad. Aquí hay una cajita. Sí, la he cogido. Había una botella de vino y la mea... No, no, aquí hay arma, amunición, amo. Lo he cogido. ¿Qué dices? Pero si yo no veo nada ahí. Sí, lo que lo he cogido. No, no, pero antes tampoco veía nada. ¿Igual cada uno vemos una cosa? ¿Puede ser? Tía, que hay un esqueleto de ballena. Vale, tenemos que encontrar... Espera, a ver si hay algo aquí, que no me extrañaría. Otra hoguera. Aquí tiene que haber otra... Mira, aquí hay otra hoguera. Hay una casa allá al fondo, ¿eh? Dime a ver si cuando llegas aquí... Hostia, hay una luz allá. Sí, sí, hay una casa allá a la izquierda. Cuidado. Ah, ¿tú ves cosas ahí? No. ¿No? Ah, pues entonces me dejo antes la munición. Eh, nof. Es una carretera. ¿Qué coño es...? Hay una casa acá a la izquierda, tío. ¿Dónde estás? Hay trocker aquí, ¿eh? Ah, mira, aquí hay un barril, un barril vacío. ¡Oh! Alcohol... ¿Esto qué es? Eh, cógete esto de aquí, que es un arma. Yo os tengo una bala. No veo nada. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? Me he quemado. ¡Que viene, que viene, que viene! ¿Qué es eso? Yo no tengo nada. ¡Dos, dos, dos, son dos! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué le fue? Pero no veía ningún arma aquí, ¿eh? Sí, sí, está ahí dentro. Eh, no. Se han caído, tontos. Espera, mira, a ver si lo puedo coger. No, no veo nada. Sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Tira, tira, tira! ¿Qué te está dando? Vamos para arriba. La tengo, tengo el arma. Vámonos de aquí. Carre, 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 carre. Eh, cuidado, distorsión. Nos siguen, pero muy lentos. Distorsión, distorsión. Distorsión, distorsión. Se escuchaba guay. ¿Pero qué coño es la distorsión? Yo es que no sé. Es que no me acuerdo cómo se llama. Es que no se llama. Esta caja está vacía. Espera, a ver si te puedo soltar el arma. ¡Métela! También nos hemos dejado el faro que había ahí abajo. Probablemente habrá algo. Ahí lo tienes. Es un machete. ¿Lo has cogido? Lo he desbloqueado. Excelente. No, verdad. ¿Y ese ruido? ¿Qué ruido? ¿Eh? Ruichitos. No sé. Ruichitos. Aquí hay una caja con nada. Yo nunca encuentro nada dentro de las cajas. Sí, aquí hay un... Un spray. Lo cojo. Juegos rugidos. ¡Sí! Es un tío, es un tío. Pero es... O sea, mata. ¡Oh! Pero el botón 2 te... ¡Oh! Muerto, muerto, muerto. ¿Qué es eso? ¿Eso es la muestra que tenemos que coger? Open. Open. ¡Oh! ¿Tú también lo ves? Tiene una salchicha. Y el organic simple. Y el sample. Lo he cogido yo. ¿Tú lo has cogido también? Sí, he visto cómo lo cogías. Ah, vale. O sea, no se duplica entonces. ¿Aquí hay un libro? No, pero no se puede hacer nada. ¿Qué pone? Meteorologist... ¿Qué pone? ¿Qué pone? Vale, va a haber un descenso de temperatura rápido. ¡Ah, qué guay! ¿Aquí por dónde se entra? Aquí hay como un mapa. Sí, el mapa de la isla. ¡Ah, que está aquí el tío! Sí, sí, lo veo, lo veo. Pero habla como distorsionado raro, ¿eh? No jodas. Sí, los ojos se le han puesto así como... ¡Ah! Hay otro, creo. Vale. Vale, muerto. Pilla tú esto, si quieres, que el otro lo he cogido yo. Joder, tengo más... ¿Se puede entrar? ¿No tenemos linterna ni nada? No lo sé. Tampoco me he dado... ¿Es esa música? Aquí hay... ¿Rot? Rot es podrido. Mira, tijeras y vendaje. Tengo dos vendajes. Coño, desde aquí hay... Tengo un camión de juguete. ¡Lol! Que hay blueprints. He aprendido... No sé, ¿qué es esto? Ah, sí. Magic stick, el palo mágico. Vamos para arriba, ¿no? Sí. Espera, no tienes linterna ni nada, ¿no? No. Sí, sí, es la T, coño. Claro. Ah, vale, pues estamos mongrels. ¿Esto qué es? Una luz florescente extraña. ¡Oh! No se puede. Hostia, digo, ¿qué es eso de la pared? ¿Eso es mi sangre? ¿Es la textura épica? Se gasta la linterna. Sí, no me jodas. ¿Se gasta? Hostia, pues. Sí, esto es sangre, tío. Si mira cómo está el suelo. Mi sangre. ¡Aquí hay un tío! ¿Pero por qué se entra ahí, loco? No lo sé, pero igual ya he salido. No ha pasado nada. Vale, ya está, ya está. No ha pasado nada. Si vas corriendo, no pasa nada, ¿eh? Igual es alguna movida. Tengo small box of parts. Nada. Debe ser para reparar cosas. ¡Hostias! Una Mark I weapon. ¡Poño! Y cereales. No lo sé. Se me pone blanco y negro. Pero eso es porque estamos demasiado alejados de... Coño, ahí abajo hay un tío. Corre, 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 corre. ¡Eso es un surprise! Está todo loco. Vale, ya estoy en el camino. Estoy sin estamina. Mira, viene a por mí. No le he dado. ¿Pues? Coño, que me metió cuatro... Cinco machetazos. ¿Seis machetazos? ¿Por qué no moría? No lo sé. Yo le disparo, pero no le he dado. Se ha quedado. No sé si lo vemos igual. Yo lo veo con la cabeza para arriba y las piernas ahí. No, yo lo veo... Con el cuello partido. ¿Cómo coño se llaman estas cosas, tío? No me acuerdo. Si están en todos los juegos rusos, tío. ¿Anomalías? ¡Ah! Exacto. Anomalías, tío. Logro desbloqueado. ¡Cuidado, cuidado! Mierda, los bichos estos... Para por ti. Sí, lo he notado. ¿Lo matamos o qué? Le he dado. ¿Está muerto? ¿No? ¿Está monge? Sí, me has dado. Me has dado, chaval. Casi me revientas. Ah, ¿está muerto ya? Sí. Sí, yo estoy a mitad de vida. No, no hay nada en el coche este. ¡Eh! Temperatura. Ha bajado. Está navegando, tío. ¡Lol! ¿Qué me ha dado? ¡El aire, chaval! Que viene y nos ataca. ¿El aire? Sí, sí. ¿No lo has visto? No. Estoy jodidísimo, chaval. ¡Lol! Mierda, anomalía. ¡Oh! ¡Me está atacando algo! Estoy a punto para hablar. Anomalía, oigo gritos y mierdas. No veo nada. Aquí hay una casa. Aquí hay una casa. Estoy dentro de la casa. Necesito, necesito... Un vendaje, tío. ¡Oh, oh! He escuchado algo. Hay un tío ahí delante. ¿Ves mi luz? Te veo. Si estoy detrás, tuyo. ¿Ah, coño? Sí, pero necesito medicina ya, tío. Mira, aquí hay... Aspirina, mira. ¡Esta cuya detrás! ¡Estoy detrás! ¡Me ha matado, me ha matado, tío! ¿Dónde coño estoy? Vale, lo he matado yo a él. Y ha aparecido en otro lado. Vale, debe ser para tranquilizarse. ¿Otro tío? Sí, había uno en una esquina ahí afuera. Sí, sí, estoy a tu lado. Pero no puedo atacar. Me ha visto, creo. Estoy aquí contigo, ¿me ves? Sí, sí, te veo, te veo. Vale, el tío está atascado ahora. ¿Me lo cojo todo? Ah, vale. Oh. Voy a matar al tío este de aquí delante. ¡Oh, coño! ¡Me lanza mier... ¡Me lanza cosas! ¡Coño! ¿Qué es eso? ¡Es un fantasma! ¡Qué cojones! ¿Qué coño es eso? Se va, 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 se va. ¡No, cuidado! ¡Tatá, tata, tata! ¡No, cuidado! Se va por aquí. ¡A ver, paliza, paliza! Se va por aquí. Estoy jodido, por cierto. Sí, yo también. ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Se muere? Ah, vale. ¡Eh, un mediquit, chaval! No, 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 no. Digo, ¿qué es eso? No, 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 no. Eso es otra. ¡Un trozo de pan! ¡Trozo de pan! ¡Cógelo tú! Eh, me le box of parts. Y... Colpíalo también. Entra, agachado. Que no te escucha. Los fusibles... No, pero aquí dentro no hay nadie. Claro, ahora, que lo sabes. ¿Esto qué es? Antidepresivos. Guau, mira la aurora boreal ahí. Y la luna. Ahí hay un... ¿Qué es eso? ¿Hay un qué es eso? ¿Un marco de puerta? Sin puerta. ¿No estuvieras? Como la entrada de algo. No, es como que lleva una... Si hacia la derecha tiene que llevarnos... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? No, sí. ¿Eso quema o qué? Bueno, calorcito vamos a tener. Guau, 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 guau. A ver, esto con el mapa lo pone... No, aquí no pone nada en el mapa. No. Será mejor no tocar esto. ¡Eh! Qué buena puta... ¿Qué? Qué me ha quemado, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Lo has visto? He visto algo como explotar. ¿Una luz? Vale, aquí no hay nada. Cuida, aquí entramos en... En gris. Ya sí. Cuando entramos en gris nos ponemos nerviosos. Se me ha puesto nerviosos a saco. No está miedo, ¿eh? Y el alcohol imagino que solo bajará. Por ahí he visto a alguien, ¿eh? Sal, sal, sal de la zona esa. Está siguiendo, ¿eh? Está siguiendo. Hay algo serio que está pasando aquí. ¡Co! ¿Eh? Bicho, bicho, bicho. Está a punto de morir. ¡Hay dos, hay dos! ¡Hay tres! ¡Corre, corre, corre, corre! Son tres, son tres, son tres. Yo me voy, tío. Estoy... Estoy... Voy a morir. ¿Vos a morir? Yo voy a la farola de la seguridad. ¿Dónde estás? En la casa. ¿Qué casa? En la casa, tío. Pues espera, voy a esperar aquí que se me recarga la linterna. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Fuck! ¡Lol! He muerto. ¡No! Uf, ¿dónde ha aparecido, chaval? ¡Nada! ¡No! Voy a morir. A ver. Carácter. Ah, no, no. Me está subiendo la vida, me está subiendo la vida. Se han perdido todas mis cosas, ¿sabes? Igual si tardas demasiado. Si ves una caravana con una hoguera. Sí, estoy ahí. A ver. Estoy en la caravana con la hoguera. Vale. Pues estoy aquí. O sea, estaba... Estoy aquí. Estaba aquí mirando... A ver qué es lo que me encontraba. O sea, que hay cajitas. A ver qué me encuentro. A ver qué hay por aquí. ¿Es una botella de agua? Aquí hay agua. ¿Y el cadáver este, tío? ¿Esto qué es? ¿Cadáveres? Encontro... Hostia, aquí se mueve. ¿Se mueve? Tira dinámica. Si lo toca, se mueve. Eh, Sparaclux. ¿Podemos coger un coche? No creo, ¿no? A ver. Aquí está lloviendo. No puedo coger el agua de lluvia. Mira que hay una caja. ¿Esto qué es? Munición de la H-27. Eh... ¿Qué? Eh... ¡Me has dado! ¿Lol? ¿Por qué ha hecho esto? Me has reventado. Me has reventado, cabrón. Voy a morir. Cuidado que hay un bicho por ahí, eh. Sí. Oh, alcohol. Vale, he bebido. ¿Lol? Aquí hay un tío colgado. Oh, oh, oh. Espérate, que me he salvado. Espérate, que me he salvado. ¿Pero te queda poca vida? ¿Poca? Toma. 39. Toma, un mediquit. Pero 39. Mira la que tienes tú y mira lo que es. Coño, esto es una carretera. Un puente. Te llevan un pueblo o algo. Baja en la internet a la monta. Sí, a mí esto es que estos coches son como muy antiguos, ¿no? O sea, antiguos, pero con cosas raras. Pero raros. Tiene el motor con el motor por fuera todo. Sí, es como el steampunk. Sí. Sí, es raro. ¿Un soldador? ¿Una radio? Ya me voy a ver. ¿Esto es un tanque? ¿What? ¿Has visto este tanque? ¿Tanque? Eso de ahí es un tanque, mira. Hostia, que si es un tanque, ya te digo. Esto aquí tiene que haber algo. Esto es para defenderse. Se ve que aquí se han defendido a saco de un ataque. Y han perdido. ¡Eta! ¡Es cumplido! ¡New misión! ¿What? Hay un túnel ahí. Que no creo que sea bueno entrar. Pero tenemos que ir a la izquierda, se supone. Para encontrar las setas. Sí, ¿no? Por allá. ¿Vamos para allá? Vamos. ¿Y esas rocas así raras? ¿What? O son edificios. No, no, no. ¡Eh! ¡Hay un ceperín arriba! Hostia, sí. ¿Qué cojones? No es una hoguera, es una lámpara. ¡Oh! ¡Se puede entrar dentro! A ver. ¿Esto qué coño, eh? No lo sé. Coño, creo que hay carreteras y todo. Esto es un túnel enorme. ¿Estas cristales, tío? Ya, no sé. Es muy raro. Mira las setas. ¡Qué bestia! ¿Qué? Pues sí que eran setas, sí. ¡Lul! ¿Y aquello? ¿Y aquello a la derecha? ¿What? Hostia, esas setas. Vale. Zeppelin misterioso. Setas misteriosas. ¿Y eso a la derecha? Mamida misteriosa. Es como luces o algo, no sé. Muy raro. Un radar gigante extraño. ¡Eh! Perros. Fuck. ¿Por qué me sigues a mí, mamón? Ya está. Ya está. No podemos reventarle y coger. ¡Cuidado a la derecha! Coño. Ese ni lo he oído, chaval. Ya está muerto. No sé por qué. Para que van a haber muchos de estos. Necesito comer... Mira, no tengo comida. ¿Qué es esto, chaval? ¿Eso no podemos comerlo o algo? Está gigante. No sé. Es comida. Más cuatrocientos. Mil millones. Hay cosas que brillan aquí abajo. Sí, no te metas ahí. Va para el mar. Seguramente. Pero es tan bonito. Es tan mortalmente bonito. Uy, se ha quedado de todo tonto. Pero este siempre huye. Este nunca ataca. ¿Pero le das o qué? No. ¿Dónde va? Otro, otro. Otro, otro. Parece un mono. Es muy raro. Yo creo que esto no muere. Igual te estás yendo. Sígueme. Sí, tú oro a culo. Posiblemente. Sí, tú oro a culo. No, lo he cargado. Ya, no sé tú. Es un quaker y me da carne. Carne cruda. O sea que sí que dan cosas. O sea que rápido porque yo estoy jodido de comida y de bebida y de todo. ¿Se sube? Sí, por aquí hay un caminito. ¿Seguro? No. No, era por el otro lado, tío. Sí. Ahora lo disparamos y cae como en el Battlefield 1. El tornado ese de la muerte. Debe de ser arriba de la montaña. Pues es por aquí a la derecha. ¿Eh? Voy a morir. No me queda nada de vida. No. No. ¿Estás aquí? He muerto. ¿Te cojo tus cosas para esa cosa? Joder, no tienes cosas. Ya. Take all. ¿Qué? He visto un fantasma. Se me ha parecido una niña. ¿Eh? En mitad del bosque se me ha parecido una niña. Y voy a dejar el vídeo por aquí con esas extrañas setas, el cepilín y demás. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dale a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.